... Bueno, Manolo Azcona, director general del equipo Lizarte. ¿Cómo hemos planteado el equipo para este año 2019? Bueno, yo creo que sigue siendo igual que todos los años. Arrancamos con las mismas ilusiones de hacer las cosas bien, de hacer ciclistas, que es nuestra meta. Lo de ganar carreras viene por añadidura, ¿no? Yo creo que si seguimos con la línea de todos los años, pues yo creo que tendremos otra vez un equipo puntero y que estaremos en casi todos los sitios haciéndolo como lo ha hecho siempre Lizarte. Año a año vamos viendo que vuestro trabajo da fruto, ya que tenéis bastantes correos en el campo profesional, vienen Movistar, vienen otros equipos. ¿Cómo valoras esa gran cantidad de corredores? Bueno, pues es lo que te he dicho, ¿no? Bueno, nosotros tenemos claro lo que queremos y lo que queremos es hacer ciclistas. Y una de las pruebas, pues por ejemplo, como dices, ahora mismo tenemos 17 profesionales en activo, que bueno, es un número gigante, ¿no?, de corredores profesionales. Nosotros no queremos cambiar nuestra filosofía y, bueno, pues nuestra ilusión es eso, hacer ciclistas, y lo seguiremos haciendo. Este año el equipo, ¿cómo se conforma? ¿Cómo habéis planteado la estructura? Bueno, yo creo que tenemos algo parecido a todos los años. Nuestra meta es hacerlo bien y, sobre todo, hacerlo bien en las carreras importantes como son Giro, Aosta. Este año hacemos una de profesionales que es el circuito de Bretaña también, el Tour de Bretaña. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un equipo yo creo que bastante fuerte. Tenemos ciclistas de este año pasado que han demostrado su poder y creo que lo haremos bien hasta incluso en las carreras con profesionales. ¿Y como gran objetivo de la temporada o gran sueño de Manolo Azcona, cuál sería? Bueno, a nosotros nos gustan mucho las carreras de casa, ¿no? Entonces, pues la Vuelta a Navarra es uno de nuestros objetivos y luego, como te he dicho, pues las tres carreras de fuera, como son Giro, Aosta y Bretaña. A Navarra es como Manolo y suerte. Gracias.